Esto es el mundo del mundo. Lo siguiente que les contaré es un caso creepy. Es uno de los episodios más extraordinarios de ocurrencias paranormales jamás documentados en la historia. Es llamado el incidente de San Pedro. Especialmente recordado no solo por los resultados que arrojó la investigación biológica de una sustancia, sino porque uno de los investigadores invitados a estudiar el caso casi acaba muerto. Nunca más. Se dice, se cuenta que. Debido a que una de las teorías más aceptadas para explicar las cosas horrorosas que sucedieron conversa sobre la colosal energía depresiva de una persona, lo que la llevó a somatizar toda clase de fenómenos. Se dirime que todas las personas que se sugestionan son propensas a exteriorizar cosas extrañas. Sea verdad lo que ocurrió en esta localidad californiana o no, se recomienda discreción a quienes suelen sentir que este tipo de cosas les quita el sueño. Antes de abordar las cosas monstruosas que ocurrieron durante los años 80, hay que hablar de Jackie Hernández. Se trata de una persona que sufrió una infancia miserable. Fue golpeada, maltratada, violada y tenía serios problemas emocionales. La Universidad de la UCLA, que es conocida por ser una de las más célebres del mundo, por su considerable calidad académica, se involucró realizando el análisis de una muestra obtenida dentro de la casa y la sorpresa que se llevaron fue mayúscula. Lo más llamativo del caso es que no solo es la palabra de Jackie, no solo es el testimonio de ella, sino de vecinos que escuchaban ruidos muy extraños viniendo de su ático. Incluso cuando ella no estaba en la residencia, una relación fue eclipsando en la comunidad. No tomaron con demasiada sorpresa que Jackie les confesase que Jackie estaba siendo víctima de extraños fenómenos. Afirmó que durante la noche escuchaba pasos que venían del ático. Se convenció a sí misma de que era algo serio cuando incluso los sonidos llegaron a despertar a su bebita, su hija única. Cuando Jackie se animaba a abrir la compuerta para ver qué estaba pasando, no vio nada, pero sintió una desazón horrible, un miedo muy profundo y como si algo invisible y hostil quisiera jugar con ella. Esa misma noche en la cama escuchaba a Joan no paso sino algo más extraño rasguñando con fuerza inmensa el suelo del ático. Y lo peor es que lo estaba haciendo justo encima de su habitación, como si algo intentara llegar a ella desde arriba. Pronto los fenómenos se empeoraron, algo húmedo y viscoso emanaba de las paredes o de los objetos de la casa. Ella lo vio y no por accidente, a veces los muebles babeaban copiosamente y es que allí donde la ucla entra en acción. Cuando el investigador Larry Whitcraft envió una muestra para ser analizada en la prestigiosa universidad, ésta arrojó que en el humor viscoso había sangre humana y pertenecía a un hombre. Eso por no contar desde luego con diminutas esferas extrañas, una de las primeras cosas que la cámara captaron cuando finalmente Jackie, sino los vecinos se tomaron el atrevimiento de llamar gente para que inspeccionara la casa. Ella no quería hacerlo por miedo al ridículo, pero a sus vecinos sí, en especial una señora que se puede ver en el material fílmico captado, hablando de las esferas. Es una toma especialmente famosa, se ve como una entre la cabeza de Jackie y sale del otro lado. Un día que los rasguños sobre el cuarto de ella se hicieron especialmente insoportables, ésta se atrevió a levantar la compuerta una vez más para mirar adentro, convencida de que tenía que conseguirse algo. Tenía terror, pero porque se hallaba molesta estaba envalentonada. Y viviría largo tiempo para arrepentirse gravemente de haber hecho esto. Cuando asomó los ojos dentro, vio una cabeza enorme de un aspecto hórrido, y según describe ella, su cuerpo acercándosele rápidamente. Era fácil determinar que este ático era el epicentro del problema. De aquí venía esa horrenda energía, y ahí fue donde Larry Witchcraft, tomando fotos, fue supuestamente estrangulado por el espectro. En sólo 15 segundos, que sus ayudantes le quitaron los ojos de encima. El hombre se salvó, lo ayudaron. Si fue una farsa, el tipo se dejó una enorme marca alrededor del cuello. Y esa no fue la primera vez que la energía lo atacó especialmente a él. Esa misma noche, una marca roja apareció también en la frente de la bebita, y todo esto mientras el equipo de filmación estaba presente. Jacky Hernández, a pesar de su ajustado presupuesto, alquiló un lugar apartado, pero más temprano que tarde comenzó a escuchar los rasguños otra vez en esta ocasión, en una cabaña de herramientas al lado de su nueva residencia. Es lo que hace pensar a muchas personas que quienes emiten una densa energía negativa, atraen problemas así, quizás un tema digno de reflexión para gente que... les ocurren cosas así. ¿Tú conoces a alguien? Esto fue el Núcleo del Cuervo. Reportando Chico News para el Bunker. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!